Nosotros esperamos de hace un par de años, esto que siempre se ha anunciado una reacuación de las tarifas, pero nunca esperamos de pagar casi cuatro veces más. Para nosotros que teníamos un presupuesto estimado un 35% de aumento el año pasado, que más o menos se venía acomodando siempre a la inflación, la universidad hacía las cuentas como para que estemos siempre por arriba de la inflación, esto nos desbordó y realmente que un tercio del presupuesto se vaya en servicio no nos queda para funcionamiento normal, para becas, para pagar otras cosas. Encima también pagamos la universidad, a partir de este año nos delegó el pago del agua, que son otros 400 mil pesos más o menos al año, o sea que cuando te querés dar cuenta pagamos casi 4 millones de pesos en servicios entre agua y luz, y no sé lo que puede venir el gas. ¿Y han tratado de encontrar alguna manera de poder paliar esto? Sí, o sea, acá me vinieron a... Primero plantearon una alternativa de reducir los horarios, a mí me parece que eso no puede ser, no podemos estar reduciendo horarios. Lo que hicimos, contratamos un servicio con una empresa cordobesa para que la distribución de la luz que hacemos en la facultad, en los distintos departamentos, tenga un control donde podamos monitorear, si viene el caso, el consumo. O sea, saber cómo se está gastando en los departamentos, haremos unos ensayos para saber cuál es el consumo normal en los edificios, cursando los alumnos, y viendo qué pasa si alguno se está disparando algún consumo. Además de eso, vamos a tratar de hacer un estudio para que las luces que se dejan emprendidas muchas veces en las aulas, que el docente o los alumnos se van y quedan prendidas, algún sistema inteligente que apague las luces. Y también en los casos del aire acondicionado, en la época de verano, vamos a tratar de que estén limitados en temperaturas, que no se puedan poner muy fríos. O sea, que haya un sistema que los resetee. Esas son medidas que también tratamos de concientizar tanto docente como los alumnos que hagan un uso racional de la energía.